Ni con uno, ni con dos, cuenta tres o cuenta cuatro, yo te juro, compadrito, ni con veinte me emborrachó. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ni con veinte me emborrachó. ¡Aplausos! Hasta mi sol cañé Aunque diga un gran amor Que ahí no me da el palaje Yo quiero amanecer Hasta mi sol cañé A bailar a donde quiera